Babi ya yo tengo, la gente sabe que es cierto Muchos se buscan la muerte por comentarios que han hecho Hay que matarlos, hay que matarlos Babi ya yo tengo, la gente sabe que es cierto Muchos se buscan la muerte por comentarios que han hecho Hay que matarlos, hay que matarlos Tengo que reírme porque ahora me quieren ver muerto, pero sigo vivo. Vino a buscarme en casa por lo que le hice a Puchito, pero sigo vivo. Y dice que la madre se pintó la son su pasatiempos, pero sigo vivo. Acaba de empezar y el novato y el joven se quedó, pero sigo vivo. No entiendo, porque tanto le gusta verme agriendo. Si tu pana Pucho lo viste llorando, explícame, playero, ¿qué pasa? Quiere ser de vegana, ya que este me lo hace, ¿cuánto? Te diste sombra para que cante tempo. La primera cosa es que sale fronteando, que tiene 100 metros en la casa. Mira la voz y tú no tienes ni casa y se ve que con lo que canta tú mismo te mientes. Un par de veces te he visto últimamente y no vi ningún abandon en mi boca. Tienes que callarte con mi miembro en la tuya. ¿Dónde están tus metras? No hables quiero verlas. ¿Dónde están tus metras? No hables quiero verlas. Que yo tengo que reírme porque ahora me quieren ver muerto. Pero sigo vivo. Vino a buscarme en casa por lo que le hice a Puchito. Pero sigo vivo. Y dice que la metro ha sido y todas son su pasatiempo. Pero sigo vivo. Acaba de empezar y el templito que el móvil se quedó. Pero sigo... Mis enemigos comentan, se buscan la muerte y después vienen llorando. Lo que le gusta siempre es flotear y a la hora de la verdad nunca lo veo actuando. Mis enemigos comentan, se buscan la muerte y después vienen llorando. Lo que le gusta siempre es flotear y a la hora de la verdad nunca lo veo actuando. Yo llevo tiempo matando y tú llevas lo mismo que yo tratando. Oye Blackhunter Master Joe, nombrado del rap y reggae grupo del año. ¿Qué? Se mantiene permanente desde el 37 causando el cante. ¿Qué? Si creen que pueden tumbarme entonces que tiren pa'lante. Me diría que la reparto. Si te pones fresco la boca yo te parto. Y ahora yo me pauto que tú no tienes mi respuesta en el baúl del auto. Pa' ser más claro yo me explico. Última hora que me lo mames la visito. Por eso es que yo tengo que reírme porque muchos me quieren ver muerto. Pero sigo vivo. Vino a buscarme en casa por lo que le hicimos a Puchito. Pero sigo vivo. Y dice que sus metras y pistolas son su pasatiempo. Pero sigo vivo. Acaba de empezar y ese novato que no vuelce a que no. Y yo sigo vivo. 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 Vivo.